Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Gimsblog. El día de hoy les vamos a presentar Central, uno de nuestros proyectos más recientes, que busca hacer una nueva opción en espacios como consecuencia del COVID-19. Acompáñanos a verlo. Acompáñanos a verlo. Este increíble e imponente proyecto cuenta con más de 1.600 metros cuadrados de construcción y estará situado en la Alcaldía Coyoacán, en un terreno irregular de 80 por 29 metros cuadrados. Antes de adentrarnos en este increíble proyecto, te invitamos a contactarnos por www.gimetric.com para que realices tu proyecto con nosotros. Decidimos inspirarnos en el diseño biofílico para la creación de este proyecto, ya que a raíz del distanciamiento social como consecuencia del COVID-19, la salud mental de las personas se ha visto afectada. Es por eso que todo lo que nos rodea son áreas verdes, lo que nos remonta a la naturaleza y esa sensación de estar al aire libre en medio de un bosque cerca de un río. Al llegar nos recibe un espacio bastante agradable con fuente inmobiliaria de exterior, en donde los residentes pueden relajarse o también pueden pasar un tiempo de lectura. Al ser un proyecto con diseño biofílico y eco-friendly, decidimos colocar bicipuertos para que tanto los residentes como sus visitantes puedan estacionarse. Nuestra primer tipología de departamento cuenta con un poco más de 92 metros cuadrados de construcción. Este departamento cuenta con sala, cocina, comedor, balcón, balcón en sala, área de lavado, estudio u opción a otra recámara secundaria, baño completo, recámara principal con baño privado. Nuestra segunda tipología de departamento cuenta con 60 metros cuadrados. Cuenta con recámara principal, cocina, sala con balcón, comedor, cuarto de lavado y baño completo. Los tipos de vivienda en Central Co-Living están pensados en un público de 30 a 60 años sin hijos, con gusto por la naturaleza, enfocados en el desarrollo profesional, amantes de los animales y con gusto por una vida relajada. La torre departamental cuenta con cuatro pisos en total y en cada piso se ubican cuatro departamentos. Contamos también con un jardín central, el cual cuenta con espejos de agua y un área de descanso a desnivel, en donde los residentes pueden conectarse con la naturaleza, tener una introspección y reflexión. Incorporamos elementos de la naturaleza en espacios urbanos, tanto como en interiores, con el fin de ayudar a que el usuario se sienta mejor y conecte nuevamente con el espacio. Es aquí donde el diseño biofílico que decidimos incorporar en el diseño de este proyecto toma importancia y nos ofrece sus beneficios. Es por eso que también implementamos fuentes y espejos de agua, que nos ofrecen relajación y frescura a nuestros espacios. Y por último, en la parte posterior del co-living, cuenta con un jardín amplio, en donde los residentes de este pueden pasear cómodamente a sus mascotas e incluso tener un momento de relajación y de conexión con la naturaleza. En esta área colocamos seis cubículos de trabajo estudio para brindar al usuario una nueva forma de trabajar al aire libre, aumentado en la productividad y creatividad, manteniendo siempre un correcto distanciamiento uno de otro para mayor comodidad y seguridad entre usuarios. Y de igual forma, colocamos al centro mobiliario de exterior para su recreación y relajación. Realiza tu proyecto con nosotros, todos los links aquí abajo en la descripción. ¿Qué te pareció este video? Cuéntanos cuál fue tu parte favorita. Recuerda que puedes visitarnos en www.gmetric.com para conocer más sobre nuestros proyectos y servicios. No olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de nada. Nos vemos en el próximo video.